Palabras del presidente Ollantumalatis. Muchas gracias a todos ustedes. Camisaraque. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias queridos compatriotas. A todos mis compatriotas aymaras, quechuas de Puno, darles un fuerte abrazo mío de Nadine, que está trabajando también en los programas sociales, viendo los temas de las mujeres, y que vendrá también a Puno a saludarlos a todos ustedes. Un fuerte abrazo de nosotros. Puno tenemos que trabajar duro, porque Puno es una región, como dice nuestro gobernador regional, Juan, es la quinta región más poblada del Perú. Y lo mismo con su congresista Rubén, que está viendo los proyectos, hoy día tenemos para Puno una serie de proyectos, que ya no son sueños, sino realidades, que lo vamos a hacer. Esos son los proyectos, porque este gobierno lo que quiere hacer es transformar los sueños y las oportunidades en realidades. Yo también he vivido en Puno, he vivido en Juliaca, ahí he trabajado en el GAC4, y también ya en Chayapalca, he estado allá hacia Tacna, también he vivido ahí más de un año. Así que conozco la realidad, y por eso sé que nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas de la zona sur de Puno requieren servicios, requieren conectividad, requieren al Estado. Inicialmente, ni bien llegamos al gobierno, hemos traído los programas sociales. Era lo más inmediato que podíamos hacer. Hemos traído una política social, y hemos traído programas que jamás se los habían dado. Pensión 65 para los adultos mayores de 65 años. Cuna más para nuestros hijos. Hemos traído beca 18, beca Presidente de la República, para los jóvenes que puedan estudiar en las universidades. Y no tienen plata, ¿cómo estudian? Nosotros estamos viendo eso. Y hoy día en Puno, ya hay casi 2.000 jóvenes que están estudiando. Y también tenemos aquí, aquí también tenemos jóvenes que están estudiando la educación superior. También tenemos el FICE, porque sabemos que tenemos un compromiso de abaratar el precio del gas. Pero como el gas, las distribuidoras son privadas. Es como a la dueña de una bodega, yo no le puedo exigir que baje el precio. Entonces estamos dándole un subsidio de 16 soles en el FICE. Y ya tenemos más de un millón de familias con el FICE. Y solamente en Puno tenemos más de 65.000 familias con FICE. Y vamos a seguir ampliándolo, porque tenemos que llegar a más familias. Pero no es un tema fácil. Además de esto, hemos recuperado el lote 88 del gas para el mercado nacional. Y dentro de poco vamos a firmar una adenda para que salga una troncal del gasoducto para Puno y Juliaca. A fin de llevar el gas también para Puno, gas barato, que es lo que necesitamos trabajar. Y allí nuestro gobernador regional, Juan, tendrá que hacer los convenios para que se puedan construir las conexiones de gas doméstico. A fin de que una vez que llegue el gasoducto, llegue el gas, tengamos ese gas doméstico en nuestras casas. Tengamos gas doméstico para nuestros vehículos. Y ya no estemos contrabandeando ni trayendo gas de Bolivia, porque nuestro gas también va a ser barato. Esa es la tarea que tenemos que trabajar juntos. Eso tenemos que trabajar juntos. Y también nuestra carretera de Checa a Mazocruz. Tenemos que llegar y de ahí pasarnos a Tacna, porque allí necesitamos construir esa carretera. Así que en ese está también nuestro compromiso. De igual manera, la doble calzada, doble vía para la carretera que une Juliaca con Puno. De tal manera de tener nuestra autopista y que no hayan tantos accidentes que suceden en esta zona. Vamos a trabajar los proyectos de acá de Laraqueri. Vamos a trabajar en Pichacán y Laraqueri el tema del hospital. Pero para esto ya estoy trabajando con nuestro alcalde. Estamos trabajando, Percy, para que el terreno esté saneado. Me acaba de decir que ya lo han saneado. Así que vamos para adelante para mejorar este centro de salud que va a beneficiar y va a darles calidad a ustedes. Lo mismo sobre los dos proyectos de irrigación que me estaba diciendo. Tengo entendido que está en perfil. Necesito que se avance ese proyecto, que lo hagan expediente para yo tomarlo. Y inmediatamente a través del fondo, mi riego que está en agricultura, darles la ayuda para que tengan también ustedes un riego permanente. Y no solamente estacional. No solamente por la lluvia. Y también lo que Percy me dice es su tema de los puentes. Así que hace el perfil, avanza con el proyecto y nosotros lo financiamos. Pero necesitamos que lo avance. Pero para esto tiene que ser un trabajo coordinado. No puede ser un trabajo solamente de pedir. Porque yo no puedo soltar la plata si es que no hay un expediente técnico. Y necesito el expediente técnico. Y eso tiene que nacer desde la municipalidad y el gobierno regional. Ellos tienen que hacer el expediente para solicitarme los fondos si es que no los tienen ellos. Y de esa manera avanzamos con los proyectos. Porque a veces pedimos. Yo también quiero acá un edificio, quiero acá esto, lo otro. Pero ¿dónde hay algo concreto del pedido? Entonces jugamos con las expectativas. Y yo no puedo jugar con las expectativas de ustedes porque los quiero y porque los respeto. Entonces les digo con franqueza. Lo que se necesita son los expedientes para los proyectos. A veces se puede hablar muchas cosas. Pero cuando decimos ya, ¿cuánto cuesta? No tienen la menor idea de cuánto cuesta. Ni siquiera saben dónde se coloca el puente. Porque eso lo tiene que hacer un ingeniero. Pero quieren un puente porque se necesita un puente. Pero tenemos que hacer el estudio para determinar dónde se coloca el puente. De igual manera, si queremos el hospital, hay que empezar por el terreno. Que esté saneado. Porque muchas veces se pide un hospital. Pero el terreno es de un privado. O el terreno está embargado. Y no se puede hacer ahí. No se puede construir. Felizmente, nuestro alcalde nos está diciendo que ya está saneado el terreno. Así que, si está saneado, te tomo la palabra. Dame el proyecto y lo hacemos. Para que puedan tener ustedes calidad. En cuanto a las ambulancias que también me ha pedido, voy a ponerlo en prioridad. Pero ojo, Percy, antes de que me aplaudas, quiero decirte esto. Porque en muchos sitios piden ambulancia. Mira, piden ambulancia. Pero después, no tienen plata para parar al chofer. O no tienen plata para el combustible. O utilizan la ambulancia en las festividades, en las fiestas patronales para traer la cerveza. Y no le dan el empleo adecuado. Y en pocos meses, esa ambulancia termina destruida. Porque da la impresión que no fuera de nadie. Es del Estado, pero no es de nadie. Nadie la cuida. Y a los seis meses están pidiendo otra ambulancia. Entonces, el compromiso es, si doy una ambulancia, me la cuidan. Me la cuidan porque esa ambulancia va a salvarnos a todos. Y pobre, si ven que esa ambulancia está llevando al alcalde a su casa para almorzar, ahí le caen porque la ambulancia es para llevar a los enfermos. No es para llevar chelas, no es para hacer transporte público, no es para maltratarla por las puras. Es una ambulancia que nos puede sacar del apuro. Bajo ese compromiso, yo me comprometo también a traerte. Pero si te comprometes a cuidarla, si te comprometes a cuidarla, a darle el mantenimiento, el aceite, el combustible, el chofer. Ojo, ojo. Entonces, así vamos a trabajar. Y además, también hemos logrado algo que cuando yo era al Férez, ya se hablaba, pero no se hacía. Cuando a nuestro presidente regional saliente, lo comprometí que me entregara el proyecto, tampoco me lo entregó. Era la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona del lago Titicaca para limpiar nuestro lago. Y no me han entregado hasta ahora el expediente. Es más, hace años la cooperación alemana puso plata y no se sabe en qué terminó. Eso, Juan, hay que investigar. Porque si alguien se ha tirado la plata, se ha robado la plata, hay que meterlo preso. Tenemos que luchar juntos contra la corrupción. Porque la corrupción no solamente se roba la plata, sino también nos atrasa los proyectos. Y hace que perdamos la esperanza y entremos en la desesperanza. Entremos en la desconfianza de cuándo se van a hacer estas cosas. Ese proyecto yo lo escuchaba cuando era al Férez. Cuando íbamos a Puno para la fiesta de la Candelaria, ¿te acuerdas? Y estábamos ahí en el Tuntuna, creo que era, ¿no? Que bailábamos, el señor de Coyorite, ¿no? José Inclán, ¿no? José Inclán. Íbamos y bailábamos. Y ya se escuchaba de que hay que limpiar la lenteja, creo, de... ¿Lenteja se llama, no? La lenteja verde esa que llena el lago, ¿no? Y no deja penetrar la luz del sol, ¿no? Y malogra dentro del lago y nos causa dificultades. Hay menos especies en el lago porque no estamos cuidando el lago. Porque todas las excretas, los desagües están yendo para el lago. Así que, felizmente, hemos logrado que la mancomunidad, no solamente Aymara, sino Quechua y Aymara, que vinculan o son vecinas al lago, nos ponemos de acuerdo y nos permitamos todos hacer este proyecto de saneamiento de las plantas de tratamiento para cuidar nuestro lago. Eso lo vamos a dejar nosotros ya en marcha, en ejecución. Tal vez yo no vea, no vea la obra completa, pero se las voy a dejar en marcha para que nadie se las quite. Ese proceso va a ser irreversible. Va a ser irreversible. Y yo voy a estar contento porque tuvo que llegar al poder un gobierno nacionalista para que corrija los errores del pasado. Para que contribuyamos a darle nuevamente las esperanzas al pueblo de que se pueden hacer las cosas si trabajamos bien. Más allá de lo que es el ruido político de Lima, más allá de eso, no vamos a dejar de trabajar, no nos van a distraer. A Nadine y al que habla, estamos comprometidos con ustedes. Estamos comprometidos porque Puno es un bastión nacionalista. Estamos comprometidos porque Puno requiere de urgentes medidas, de infraestructura, de conectividad, de programas sociales. Necesitamos, necesitamos programas de salud. Hace poco hemos creado la Reserva Alpaquera, más o menos entre Juliaca y Pau Carcoya, me parece que está por ahí la Reserva Alpaquera. Ilpa, Ilpa, ahí está. ¿Ves? Sí están atentos, sí están atentos, sí saben. Y vamos a seguir trabajando con ustedes. Con los alcaldes, yo les digo a los alcaldes, el gobierno central tiene un conjunto de programas que hemos venido creando, como por ejemplo, Beca 18. Ahora vamos a incluir rutas solidarias a las escuelas. Vamos a traer un lote de varios miles de bicicletas para que puedan entrar a los colegios públicos del área rural, para que los chicos de los colegios del área rural puedan desplazarse en bicicleta y no estén tirando plancha, caminando y demorándose media hora. 40 minutos para ir a su colegio y 40 de regreso. ¿Cuánto tiempo se pierde en el área rural? Entonces, estamos comprando bicicletas para darle su dotación de bicicletas a cada colegio. ¿Qué tiene que hacer el alcalde y el gobernador regional? Lo que tiene que hacer es incorporarse a estos proyectos. Si el gobierno central da en un colegio 30 bicicletas, el gobernador regional debe dar siquiera 10 bicicletas más para que sumen 40 y el alcalde, 3 bicicletas o 5 bicicletas y ya, ya tenemos 45 bicicletas en un colegio. Si nosotros estamos trabajando el programa de beca 18, el gobernador regional debe trabajar con el alcalde para tener un local donde les den preparatoria a los chicos que van a postular al programa de beca 18 a fin de que ingresen al programa y no se lo jalen, porque es por concurso. Entonces, se van sumando. Si el gobierno central está construyendo cunamás, entonces, ¿yo alcalde qué hago? Consigo terrenos y le digo al gobierno central, compatriota, compatriota Humala, compatriota Ollanta, aquí ya yo tengo un local, un terreno saneado, puedes construirme un cunamás, yo se lo construyo el cunamás. A nuestro costo les construimos el cunamás. Entonces, vamos trabajando articuladamente el alcalde, el gobernador regional y el gobierno central. Y de esa manera, vamos ampliando todos estos programas que vamos haciendo. Por ejemplo, el programa Pensión 65. Yo necesito saber si hay más adultos mayores y dónde están y cómo se llaman. Entonces, yo alcalde, lo que haría es coordinar con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para decirle a la ministra, Paola, aquí también tengo estos adultos mayores, están en extrema pobreza y todavía no reciben su pensión 65. Y yo, alcalde, hacerle la gestión para que le llegue su pensión 65. Y de esa manera, sumamos más, llegamos con más fuerza y con más firmeza a más adultos mayores. Eso es inclusión social. Eso es trabajar. Vamos trabajando juntos. Podemos trabajar así. Hay otros programas como Tambos, donde Percy ya nos ha dicho, nos está dando el terreno, vamos a construir su tambo ahí. Y de esa manera, también podamos tener Banco de la Nación. Yo no sé si tienen Banco de la Nación aquí. ¿Ya tienen o no tienen? ¡Banco de la Nación! Bueno, me dice que solo hay para atender Pensión 65. Pero podemos ampliar el Banco de la Nación. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a resolver problemas. ¿Ven cómo se pueden resolver los problemas? Así trabajamos los nacionalistas, resolviendo los problemas. Por eso, todos los días, prácticamente todos los días viajo. Nadine, la compatriota Nadine, todos los días también está viajando. Y nuestros ministros, también están viajando. La semana pasada acá ha estado Pepe Gallardo, ¿no? El compatriota Pepe Gallardo. Sí, pues el ministro de Transportes, Pepe Gallardo. Parece que no lo conocen. Entonces, viene para ver las obras. Porque también tenemos que corregir obras. Hay una carretera que se hizo con Proyecto Perú y que a los pocos meses ha estado malograda. Vamos a arreglar eso. Quiero que nos pasen esa carretera a nosotros y corregir lo que se ha hecho mal. Vamos a corregir y sancionar a los responsables. Porque no podemos jugar con el futuro de nuestros compatriotas. Así que, eso es lo que yo he venido predicando. Desde que entramos en la política, con Nadine de la mano, caminando por el Perú, todavía recuerdo las campañas que he hecho aquí en Puno. Todas las demandas del pueblo puneño. Tratemos de solucionarlas todas. No sé si nos alcanzará el tiempo de todas. Pero trataremos de avanzar en las más importantes. Probablemente, y estoy seguro, todos los problemas de Puno no se van a resolver en cinco años de gobierno. Pero ustedes van a ser testigos del esfuerzo que este gobierno está haciendo por Puno. Este gobierno no tiene soroche. Sube nomás a Puno. No tiene ningún problema. No es como los otros gobiernos que por soroche se quedaban en Lima. Nosotros subimos. Y vamos construyendo las obras. Y vamos a hacer, a partir de diciembre también, este proyecto ProRegión, donde vamos a ayudar a ampliar las carreteras y algunas asfaltarlas por más de 1.300 kilómetros. Que tenemos que trabajar, Juan, contigo y con los alcaldes. Para darle conectividad a toda esta meseta del Collado. Para que vean que Puno debe ser la región que surja, la región emergente de toda la Macrosur. Puno es una región muy importante. Tiene todo. Hoy día tiene todo. Lo que falta es que el gobierno, sus alcaldes, su gobernador regional, todos nos demos la mano como hermanos, como compatriotas. Y saquemos adelante en paz a Puno. Dentro de poco, ya está el Colegio de Alto Rendimiento en Ilave. En Chucuito. ¿No? Mañana creo que lo entregan. Ah, miren, ya tenemos ese colegio. Ese colegio costó cerca de 30 millones. Ahora ya lo tienen ustedes. Que lo aprovechen. Y vamos a seguir avanzando así. Vamos a seguir trabajando por ustedes. Porque queremos transformar Puno. Para bien. Queremos transformar a nuestras familias. Para bien. Y vamos ahora también a crear dos programas más. Es el crédito universitario. Para esos jóvenes que no están en los bolsones de la pobreza y pobreza extrema. Pero tampoco les alcanza la plata para hacer estudios universitarios. Estudios superiores. Para ellos vamos a crear un fondo, más que un fondo el programa, que se llama crédito universitario, crédito superior. Vamos a crear un fondo. Para darles créditos blandos. Para que ellos puedan acceder a la universidad. Puedan acceder al tecnológico. Y así las mamás que hoy día dicen, no tengo la plata para pagarte la universidad. Los padres que dicen, no somos pobres ni pobres extremos. Pero no nos alcanza la plata porque hay otros hijos que mantener. Así que no vas a estudiar. Con este crédito, díganle a sus hijos, a sus hijos que sí van a poder estudiar. Porque ese crédito les va a solventar sus estudios. Y después poco a poco lo pagarán. Para que eso alimente a otros jóvenes. Y de esa manera en el Perú, no haya un joven que puedan dejar de estudiar por falta de oportunidades. Y el otro programa que ya le he dicho al ministro de Educación, que quiero que lo haga, es un programa de becas también para terminar la secundaria. Levanta de brazo. ¿Cuántos no han terminado la secundaria? Levanta de brazo sin miedo. Ahí hay uno. Pucha, que es bastante. Ustedes se han terminado la secundaria, ¿no? Ya, bajá de brazo. Hay jóvenes, hay muchachos, que por diversas razones, no terminan la secundaria. Y empiezan a trabajar de mototaxistas, empiezan a trabajar de obreros, empiezan a trabajar de jornaleros, se van a la selva a buscar chamba, se van a minería, etc. Pero no terminaron la secundaria. O sea, muchos saben sumar y algunas operaciones básicas. Y entonces, eso no les va a servir para el futuro. Y cuanto más grandes son, ya es más difícil terminar la secundaria. Hay otras, hay otras, nuestras hijas, que muchas veces por embarazos, por embarazos prematuros, ¿no? Dejan la secundaria, porque cuando ya, nuestras hijas, están embarazadas, ya no estudian, porque tienen que dedicarse a la criatura. Y así, dejan de terminar la secundaria. Y eso, es un problema. Porque, no toda la vida van a poder seguir mototaxiando. No toda la vida van a poder seguir vendiendo, vendiendo cosas en las calles. Necesitamos que sean profesionales. Y para eso, tienen que estudiar. Es por esto que vamos a crear una beca para todos los jóvenes que no han terminado la secundaria, terminarles la secundaria con una carrera técnica. De tal manera que puedan incorporarse, insertarse al mercado laboral de manera productiva. Y que no los estafen, que no los agarren y no los maltraten, sino que tengan algo, una herramienta para defenderse. Eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que estamos haciendo por Puno y por el país. porque tenía que llegar un gobierno que haga las cosas. Un gobierno que plantea ahora una política social y una política educativa que nadie la debe mover. Y que más bien los siguientes gobiernos deben avanzar. Hoy día, ningún candidato que quiera ser electo por Puno o por el Perú va a tocar un programa social. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a seguir avanzando con nuestros programas sociales. Vamos a seguir avanzando porque estos programas ya son del pueblo. Jalihuerma ya es del pueblo. Tenemos casi 200.000 jóvenes en Puno en las escuelas públicas que están recibiendo su comida. Eso nadie lo debe tocar. Eso hay que defenderlo. Y nuestra política educativa también tenemos que defenderla. Hoy día hemos colocado más de 4.200 millones de soles adicionales a lo que es educación para mejorar la infraestructura, para darles rutas solidarias, bicicletas, examen médico-dental a nuestros hijos para recuperar la jornada escolar de 45 horas semanales, para mejorar los sueldos de los maestros en forma meritocrática, para crear los colegios de alto rendimiento que ya hay uno en Puno me parece, ¿no? Ya empezó ese colegio. En ese colegio ustedes deben alentar a que sus hijos postulen porque ahí va el bachillerato internacional van a salir con un idioma extranjero adicional y además es con internado, con comida, es completo, es integral y terminando con su bachillerato internacional van a poder postular a cualquier universidad del mundo, a cualquiera. Es decir, vamos a romper la pobreza a través de la educación. Esa es la gran transformación que tenemos que trabajar en Puno y por eso es que en el último Consejo de Ministros de Centralizados hemos comprometido 4.300 millones, 4.500 millones de soles solamente para Puno y estamos cumpliendo poniendo la plata. Lo que necesito Juan, lo que necesito Percy, necesito Rubén, necesito Iván que me entreguen los proyectos, que trabajemos juntos los perfiles de los proyectos y si no pueden hacer denme el proyecto nosotros lo hacemos tenemos que sacar adelante a Puno como sea tenemos que hacer que salga Puno para adelante. Eso es lo que yo quiero en Puno. Hay hay en Puno. Hay hay en nacionalismo. Hay hay en Perú.